Los héroes tienen sonrisas brillantes, porque siempre cepillan sus dientes después de comer. ¡Tienes razón! ¡A cepillarse los dientes! ¡Quiero verlos en acción! De arriba hacia abajo me cepillo, es muy sano y es muy divertido. Cepillarme me divierte y no quiero parar, el agua no debe estirar. ¡No! El agua nunca hay que desperdiciar. ¡Claro que no! ¡Ahora de arriba hacia abajo! Le cepillo de arriba hacia abajo, que nadie sepa que lo había olvidado. Cepillarme me divierte y no quiero parar, el agua no debe estirar. ¡No! El agua nunca hay que desperdiciar. ¡Nunca hay que desperdiciar el agua! Y ahora vámonos hasta el fondo. Cepillarme hasta el fondo me encanta, porque quiero deshacerme de la placa. Cepillarme me divierte y no quiero parar, el agua no debe estirar. ¡No! No quiero parar, el agua no debe estirar. ¡No! El agua nunca hay que desperdiciar. ¡Así se hace!